Muy buenas a todos, aquí Kairos está transmitiendo desde Escocia. Otra partida más de multijuegos, Uncharted 4. Ostias, qué tal. Me da la gana, hombre. Iban unos, sí. Yo paso. Me dice que gana es el que se lanza, si no... ¡Ahí va! Y munición, gracias. Oh, un enemigo ha marcado. Vale, a por nadie. Pues iban unos 5, yo no quería hacerte nada, pero iban unos 5. A ver... Lo llevo persiguiendo media hora para que se den la vuelta y se acabe la tontería. ¡A que chico! ¡No! En este momento decido bajar. Es el gilipo. ¡Ah! Bajo, imbécil. ¡Ahí, perfecto! Me lo han quitado los cabrones. Alguien del gancho. Alguien del gancho. Me han dejado... Creo que tengo el... Creo que en el próximo respaldo voy a tener un brillo metálico en la nuca. Qué colleja me ha pegado con el gancho. El negocio me va bien. Vale, vamos a comprar esto, esto y ya. ¡Qué tío! Vale, 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 vale. Te ha perdido la... Te ha perdido... Te ha perdido lo que a mí. El ansia. ¡Hijo de...! Oh, puta. No me he pegado el paquete, para nada, eh. Íbamos... Íbamos muy bien, pero ahora estamos otra vez en empate. Malo. Aunque antes íbamos 1-5, eh. Tampoco te veas que... Vale, nos hemos despejado aquí. ¿Te derriba uno? ¿Cómo? ¡No está muerto! A ver, tal y como está puesto, no me podía haber dado. Las cosas como son. Si estás así, estás así... ¿Qué me da en la uña? Vale, mejor otra vez. No estoy fino, no estoy... No estoy fino. A ver... Vale, por aquí. Arriba, afuera. No, no, no. Joder, pero si es que... Compañeros... Una cosa que no soy... Soy el único que está contra 3, tío. Eso que... No hay compañeros. Ahí están los... A volar. Estoy ahí... Tantos ahí junticos. Acabo de ver un tío con un gancho. Yo también voy. Hasta luego. Es mucho más divertido cuando resistís. A ver... Ya vamos... Bájame un tío. Ahí, 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 ahí. ¡Pues están inmovilizados! ¡Toma! ¡Pues está! ¡Pues está! No había caído. No había caído. No había caído. No había caído. ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! Pues me he suicido. No me da la gana. Estamos muy ajustados. Si vas a estos latos. Veinte, diecinueve. Veinte, veinte. Veinte, veinte. Ahora, no sé. No, 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 no. No me está molando nada esto, eh. No me gustan los resultados muy ajustados. Para nada, eh. Eh, friendly. Me gustaría que apareciera un icono de que es friendly o no. ¡Arriba! ¡Arriba! Vale, ahí viene. A ver, ahora. Cojo otra piedra chindamani. La verdad, es el objeto que más utilizo. ¡Uy! He roto las cajas. Están los enemigos en la casa, ¿o qué? Me ha disparado entre dos y uno. ¡La luz! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Te prendo! ¡No pueden moverse! ¡Allá va! ¡A ver, no! ¡Nunca sin a... te he echado una paella! ¡Uy! 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 El soldado de la artillería es lo mejor, porque encima lo estás tanto al rato... Lo estoy dando un punto de contención. ...canto menos... ¡Está fallado eh! ¡¡Hostia! ¡Franconechador! ¡Arriba! Uff, estoy tratable hoy eh, ya está. Tengo racha, lo mismo hay veces que me vengo muy arriba y luego en la misma partida, que luego nada, luego pincho. A veces está yendo bien. Ya, que lástima, no puedo pillarle. Arriba. Quita. He oído tres granadas, tres o cuatro granadas en el mismo segundo eh, elita. Reanimo compañero. ¿Me podéis reanimar? No. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Queda una, queda la muerte. Elita eh. Una muerte y para casa. Compañeros. No me refería a esa muerte pero vale. ¡Hostia! Cierta ídolo. Atrás. A ver, a ver. Oye, el rango eh, relájate con el rango colega. Y ganamos. Catorce, seis. No está mal, no está mal. Una partida rápida, ¿no? ¿Cuánto ha durado? Ocho segundos, sí. Joder. Un catorce, seis. No está mal. Y a ver en... ¿Ha habido uno que me ha ganado en... A chicken? Oh. Dos mil en ataque. Madre mía. Qué cheto. En fin, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Like favorito si es así. Y recordad que en la descripción tenéis para votar vuestro favorito en domingo de streaming. Así que nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.